¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al informativo de Radio Cartaya en este viernes 10 de diciembre. Enseguida estamos con todo, con el desarrollo de la información. Antes, como siempre, avanzamos. Algunas de las noticias más destacadas en titulares. Unos 350 jóvenes de Cartaya aprenden a usar las nuevas tecnologías y a prevenir el mal uso de las pantallas y dispositivos. El Belén Monumental instalado en el Hall del Centro Cultural de la Villa amplía su horario a sábados y domingos ante la demanda ciudadana. La Junta de Andalucía va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia el certificado COVID a aquellas personas que accedan a establecimientos de hostelería y ocio nocturno. Vamos ya con todo, con el desarrollo del informativo, comenzando porque unos 350 jóvenes de Cartaya aprenden a usar las nuevas tecnologías y a prevenir el mal uso de las pantallas y dispositivos. El ayuntamiento pone en marcha el programa On-Off en los institutos de la localidad para fomentar el buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte de los adolescentes. Que los jóvenes y adolescentes cartalleros sepan el alcance de cualquier comentario o huella que dejen en las redes, que tengan claro cuándo se produce ciberacoso o las consecuencias de pasar demasiado tiempo conectados a los diferentes dispositivos, es el objetivo del programa On-Off de promoción del buen uso de las tecnologías de la información y la comunicación que ha puesto en marcha en las últimas semanas el Ayuntamiento de Cartaya en los centros Rafael Reyes y Sebastián Fernández de la localidad. La actuación que ha desarrollado el área de educación del consistorio en el marco del programa de prevención comunitaria de las drogodependencias, ciudad ante las drogas de la Consejería de Salud y Familias y con la colaboración de la Diputación Provincial de Huelva, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Asociación PDS Promoción y Desarrollo Social es una invitación a la reflexión sobre las pantallas y sus aspectos positivos y negativos que persigue sobre todo actuar de forma preventiva ante los problemas asociados a su mal uso. Así lo ha explicado la alcaldesa Pepa González Bayo en su visita a la exposición itinerante que se ha instalado en los dos centros, formada por una decena de paneles informativos que constituye una de las acciones de un programa que se ha completado con acciones de análisis, debate y trabajo conjunto en las clases de primero y segundo de la ESO de los centros cartalleros. La actividad ha ido dirigida especialmente a grupos de adolescentes de 12 a 14 años con el fin de provocar en este colectivo una reflexión alrededor de los diferentes aspectos relacionados con el uso que hacen los adolescentes. Muchos de ellos y ellas, señala la concejala de educación Cele Vázquez, desconocían incluso el significado del concepto huella digital o de las consecuencias que puede tener el rastro que van dejando en las redes sociales y los riesgos que implican. El Belén Monumental instalado en el Hall del Centro Cultural de la Villa amplía su horario a sábados y domingos ante la demanda ciudadana. Este sábado además, a las 12 del mediodía, se va a inaugurar el Belén en el Rompido. Desde el pasado día 3 de diciembre ya se puede disfrutar del Belén Monumental instalado en el Hall del Centro Cultural de la Villa, en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche. Pero dada la demanda ciudadana para poder visitar el Belén, el Ayuntamiento ha determinado ampliar el horario de visitas, por lo que también estará abierto los sábados 11 y 18 de diciembre por las tardes de 4 a 8 y media y los domingos 12, 19 y 26 de diciembre y el 2 de enero de 10 y media de la mañana a 2 de la tarde. Así lo explicaba el director del Centro Cultural de la Villa, Francisco Angulo. Pues mira, tenemos una grata noticia que dar y es que debido a la gran demanda que ha habido de las personas que quieren visitar el Belén, pues se ha decidido por parte de la Concejalía de Cultura de ampliar los horarios para poder visitar el Belén. En este caso, a lo que es el horario habitual del Centro Cultural de la Villa, se le añade que todos los sábados en horario de tarde de 4 a 8 y media de la tarde y todos los domingos de 10 y media a 2 de la tarde. Dicho de otro modo, el Belén se podrá visitar todos los días menos el día 24 y 25 y 31 y 1. Los demás días se podrán visitar si es sábado en horario de tarde y si es domingo en horario de mañana. Y este próximo sábado a las 12 del mediodía se va a inaugurar el Belén Monumental del Rompido, situado en la Oficina de Turismo del Núcleo Costero. Lo decíamos ayer, ya está abierto el plazo, que alcanzará hasta el 15 de diciembre para participar en el tercer concurso de escaparates navideños, tanto en Cartaya como en el Rompido, así como en el Nuevo Portil. El Ayuntamiento de Cartaya, a través del Área de Desarrollo Local y Empleo, organiza el tercer concurso de escaparates navideños y todo dentro de las más de 30 actividades previstas de cara a estas fiestas navideñas. Las inscripciones están abiertas hasta el próximo 15 de diciembre y se puede hacer a través de la sede electrónica del consistorio, donde también están recogidas las bases para la participación. El primer premio está dotado con 200 euros, mientras que el segundo se llevará 100 euros. En referencia a Cartaya, con respecto a el Rompido y Nuevo Portil, los premios serán exactamente los mismos. Esperemos que las distintas empresas quieran inscribirse en este concurso y a la vez adornen de Navidad todos sus negocios y promocionen ese consumo local, ese consumo moderado, pero a la vez que incentive la economía municipal, que es fundamental. El concurso, como ya la gente sabe, se localiza en el municipio de Cartaya, que serían dos premios, el primer premio de 200 euros y el segundo premio de 100 euros. Y el otro en el núcleo de Nuevo Portil y el Nuevo Portil de Rompido, que estaban en conjunto, que sería lo mismo, serían 200 euros para el primer premio y 100 euros para el segundo. Este concurso se hace de manos de las asociaciones de empresarios del municipio y con ellos visitamos los distintos escaparates y se hace una valoración y se barema y se le premia al que tenga al mejor escaparate, ya sea por innovación, por vistosidad o por temática navideña. Del mismo modo, también se apertura el plazo para participar en el segundo concurso de decoración de balcones y ventanas, cuya inscripción se puede hacer a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Cartaya, justamente hasta el próximo 23 de diciembre. Con la amplia propuesta de más de una treintena de actividades de cara a las fiestas navideñas organizadas por el Ayuntamiento de Cartaya y enfocada a los tres núcleos poblacionales, una de ellas el segundo concurso de decoración de balcones y ventanas, cuya inscripción se puede llevar a cabo hasta el próximo 23 de diciembre a través de la sede electrónica, el DAC, la Delegación y Oficina de Turismo del Rompido y en la Delegación de Nuevo Portil. Habrá dos primeros premios, uno para Cartaya y otro para el Rompido y Nuevo Portil, dotado con 100 euros. Recordamos además, de igual manera, que este domingo, a partir de las 12 del mediodía, se va a llevar a cabo en la Pradera de San Isidro el potaje rociero organizado por la Hermandad del Rocío de Cartaya. La recaudación del evento se va a destinar a terminar la Carreta del Sin Pecado. La Hermandad del Rocío de Cartaya ya tiene preparada su próxima actividad y la va a llevar a cabo en la Pradera de San Isidro este domingo 12 de diciembre, con un potaje rociero que servirá como recaudación para terminar la Carreta del Sin Pecado. A parte del potaje, la Hermandad ha anunciado que se van a servir pinchitos, lomos, chocolate, dulces y también una actuación musical a cargo del grupo Quitasueño. Será el día 12, domingo, como bien has dicho tú, en la Pradera de San Isidro y bueno, pues nuestro tradicional potaje rociero, que ya hace tiempo que no lo hacíamos y no lo degustamos y bueno, pues ya la gente tiene mucha gana, todos tenemos mucha gana de volver a la normalidad, que todavía no se puede llamar normalidad, normalidad, pero bueno, poquito a poco vamos volviendo a hacer a nuestros principios, a nuestras raíces. Al calor de tu hermandad, bajo este sugerente título, la Hermandad del Rocío de Cartaya convoca a todos los hermanos y devotos de la Virgen al potaje rociero solidario, en la Pradera de San Isidro, este domingo 12 de diciembre. Entramos seguidamente en el ámbito de noticias provinciales. La Junta de Andalucía va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia que apruebe exigir la presentación de certificado COVID de vacunación, de recuperación o de prueba negativa para aquellas personas que accedan a establecimientos de hostelería y ocio nocturno. La Junta de Andalucía va a pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Andaluza que apruebe el exigir la presentación del certificado COVID de vacunación, de recuperación o de prueba negativa para aquellas personas que accedan a establecimientos de hostelería y ocio nocturno. La prueba negativa sería una PCR en 72 horas o un test de antígenos en 48 horas realizado por un centro autorizado. La propuesta la ha realizado este jueves el Comité Regional de Alto Impacto de Salud Pública y abarcaría hasta el 15 de enero, al igual que la norma que exige idéntica presentación de certificado o test para hospitales y residencias de mayores. La decisión última deberá ser ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para su puesta en funcionamiento, si es que el alto tribunal entiende que la propuesta se ajusta a la legalidad. El sindicato de enfermería SACSE en Huelva ha vuelto a incidir en la falta de enfermeras y enfermeros que existe en la UCI coronaria del Hospital Juan Ramón Jiménez de la capital urbense. Dice el sindicato que no se cumple para nada la ratio y eso va en detrimento de los profesionales y de los pacientes. El sindicato de enfermería SACSE en Huelva ha vuelto a alertar, como lo hizo hace unos meses, de la falta de enfermeras y enfermeros que existe en la UCI coronaria del Hospital Juan Ramón Jiménez. Y es que aunque durante la pandemia se dotó este servicio del personal necesario, de nuevo, desde el mes de noviembre se ha prescindido de personal de enfermería en la UCI, volviendo a contar únicamente con dos enfermeras en lugar de tres, incumpliendo por tanto con la ratio recomendada de una enfermera por cada tres pacientes con patologías cardíacas. Exponen desde el sindicato, situación que se agrava aún más, asegura SACSE, al contar con ingresos no únicamente con este tipo de patologías, sino de todo tipo. La provincia de Huelva alcanza las 11.740 hectáreas de plantación de frutos rojos de cara a esta campaña, casi un 1% más que en la anterior. El arándano es el berri que presenta un mayor incremento, en torno al 7%. La fase de plantación arroja una superficie total plantada del conjunto de frutos rojos en la provincia de Huelva de 11.740 hectáreas para la campaña 21-22, lo que supone una cifra muy similar a las hectáreas de berris plantadas en la anualidad pasada, con un pequeño aumento del 0,95%. La Asociación de Productores y Exportadores de la Fresa de Huelva, Freshuelva, ha informado de que, según los datos aportados por las empresas asociadas, la superficie plantada de fresa asciende a 6.167 hectáreas, mínimamente superior, cercano al 1% a las 6.105 hectáreas plantadas de fresas en la campaña pasada. El arándano es el berri que presenta un incremento mayor de su superficie, concretamente el 6,70%. Esta situación se debe, sobre todo, al arbusto que entra en producción comercial después de cumplirse tres años de su plantación y que a muchos productores han apostado por este cultivo para complementar el de la fresa. Vamos ya con el tiempo para el deporte. El Cartaya juega este domingo en Ceuta a las 5 de la tarde, un horario inusual en tierra norteafricana que generalmente se disputan allí los partidos los domingos por la mañana. Y el equipo cartallero que va con el ánimo de cambiar la dinámica de malos resultados en los últimos tiempos, que tiene a los rojinegros a un punto de los puestos de descenso. Se mide a un rival directo por la permanencia que es noveno y suma 18 puntos, seis más que el Cartaya. Por lo que respecta al juvenil de Liga Nacional, los rojinegros juegan en Lebrija este domingo a las 4 y media de la tarde ante el Antoniano, con el único propósito de la victoria para escapar de los puestos de descenso. Y el Atlantis Cartaya vuelve a la Liga este domingo a las 12 y media ante el Atlético Azahar, fuera de casa. Un triunfo de las cartalleras alejaría en la tabla a uno de los rivales directos por el sueño del ascenso. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Radio Cartaya. Sean todos bienvenidos a esta hora punta de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenido a este avance informativo en Radio Cartaya. Un día más vamos a viajar. Cuando las cosas se hacen con el corazón, salen bien. Y ese es nuestro principal objetivo con este programa. Seguro que ya nos estabas esperando, pues aquí llego yo con ganas y con fuerza para comenzar nuestro concurso. Es la una de la tarde. Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenido al informativo de Radio Cartaya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estupendamente bien. Saludos en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de Cartaya Deportiva. Fútbol en directo. Espera, ¿te el sevillano? ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. Óptica Cartaya y Óptica Huelva, expertos en salud ocular. Detectamos, graduamos y corregimos tus problemas visuales. Ahora es tus gafas graduadas con antirreflejantes a partir de 99 euros. Solución a tu medida, visión confortable y amplia selección. Visítanos en calle de la plaza 60, Cartaya y en avenida José Fariñas 67, Huelva. Hola, soy Gabriel Novoa, jugador de la CUP de Deportiva Cartaya y necesitamos este año que nos acompañéis y escuchéis Radio Cartaya. Con los comentarios de Manolo Camacho, Mardini, el profe y el comandante. ¡Vamos, Cartaya! Radio Cartaya, la fuerza de la palabra. ¿Tenemos donante? Sí, doctora. Un secador de pelo. Genial, será compatible. Reciclatos MRAE, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para dar vida al planeta ayudando al medio ambiente. Campaña de la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor. ¿Quieres casarte conmigo? Y que Pérez fotografías. Comuniones, embarazo, recién nacido, todo tipo de reportajes. Y por supuesto, bodas. Bodas al natural, capturando recuerdos. Ahora en calle Frailes 2A, en pleno centro de Cartaya. Ven a conocernos. Radio Cartaya, 107.2 FM, emisora municipal. Noticias en Radio Cartaya. Informativo local. Presenta Manolo Camacho. Llegados a este punto del informativo, es momento de conocer el tiempo que nos espera para las próximas horas en toda la provincia de Huelva, Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. A estas horas cielos nubosos en general en la provincia de Huelva, aunque se van abriendo claros en la costa, con temperaturas máximas sin grandes variaciones. Valores de 20 grados en Isla Cristina, Nayamonte, 19 en Huelva, en Lepe, en Cartaya, 18 en Punta Ambría o 14 en Aracena. El viento soplando del noroeste con mayor intensidad en la sierra de Aracena y de cara a mañana nubosidad abundante, con brumas y bancos de niebla matinales en el interior. Se irán abriendo claros ya por la tarde y temperaturas en ascenso. Eso es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos literalmente en la despedida, pero antes de entonar el adiós, volvemos a recordar algunas de las noticias más destacadas de este informativo en titulares. Unos 350 jóvenes de Cartaya aprenden a usar las nuevas tecnologías y a prevenir el mal uso de las pantallas y dispositivos. El Belén Monumental instalado en el Hall del Centro Cultural de la Villa amplía su horario a sábados y domingos ante la demanda ciudadana. La Junta de Andalucía va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia el certificado COVID a aquellas personas que accedan a establecimientos de hostelería y ocio nocturno. Es todo. Hasta aquí hemos llegado en el tiempo de información. Enrique Costa fue el jefe de todas las operaciones. Hoy, como cada día, también ha sido un placer. Gracias por elegir la radio. Feliz fin de semana desde Cartaya. Buenas tardes. ¡Gracias!